¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cómo quema el fuego el monte! ¡Cómo el sol reviente y quema! ¡Así queman las historias! ¡Ay, ay, ay, en un tiempo! ¡Vamos, vengan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Rodríguez, Rellyjquez Parión! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No me pierdas de la tarea, de la sombra y de tu serio, cuando cabrías trabas, que no perdieron los tiempos, sigo por el suelo, y un cariño verás, y lleno de este monte, fui un pequeño beso. ¡Gracias! 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 ¡Estreja de los veranos, el árbol sin la sombra! ¡Sin que un mundo se la tarde, sin colores y la roja! ¡Esta es paio! ¡Acaína que la coraje se oltopática! ¡Acaína que la coraje se guardaron el serio! ¡Si pongo, Facebook, no desapareció! ¡No, se ven! Adrián resultó, que la volvía cuando barro 9 de la tierra! Que te va a soñar que en la red, que te va a sentir ese sentido Por el suelo, tu cariño vela, mirando el peor, que no me va